Esta academia fue fundada en 1935 y entre sus miembros tuvo ni más ni menos que Leluar, que Favaloro. Entonces, bueno, la verdad que es una maravilla, una cosa que agradezco enormemente. He sido designado como miembro correspondiente por San Juan. Entonces, bueno, mi misión es justamente potenciar San Juan y unirla con todos los académicos que conforman esta prestigiosa academia. A través de lo que me he dedicado toda la vida, que es básicamente el área de metafísica, filosofía de la religión.